Una de las características de las construcciones del Centro Histórico de Sonsón son los balcones. La cotidianidad quizás no permita ver los detalles artesanales en madera. Hoy en Conociendo el Territorio, la invitación es apreciar esta riqueza arquitectónica. Por ejemplo, en Sonsón, aunque pocos, hay balcones corridos, el cual es el más complejo de volver a imitar en las construcciones, puesto que requieren de una vivienda con un frente considerablemente ancho. El Centro Histórico de Sonsón es uno de los nueve centros históricos de Antioquia, dicho por muchos turistas y visitantes, con muy buena conservación. Este sector de la Casa de la Cultura, en su calle 7, es esos sectores representativos, donde hay casas y casonas de dos niveles y donde los balcones son representativos. Sonsón tiene una gama de ventanas, balcones, puertas, ventanas, balcones corridos, de gran envergadura, de gran capacidad artesanal por los carpinteros y los diseñadores. Si vemos en el costado occidental de la plaza, vemos un balcón corrido que va desde el Hotel Tami hasta la Catedral e incluso sigue por la Carrera Séptima. Encontramos otros balcones corridos más pequeños y encontramos ventanas, balcones como la que están viendo en este momento, con finos detalles y acabados en sus chambranas, con inclusión de calados y elementos artesanales en todo el conjunto de su ventana, como lo son las maderas en sus bordes, donde se incluyen los vidrios para poder dar iluminación en su interior. Las construcciones sonsoneñas tienen una influencia de otras regiones, las cuales, a través de sus puertas, ventanas, muros y balcones, narran una parte de la historia local. La arquitectura de Sonsón es una mezcla muy interesante entre tendencias arquitectónicas africanas y europeas, como la tapia, la cual en el Centro Histórico de Sonsón se ve especialmente en los primeros niveles y el bareque en el segundo nivel, que es mucho más liviano y es una herencia ancestral prehispánica. Entre los espacios vacíos del primer nivel y el segundo nivel están las puertas, los portones, contraportones y en sus segundos niveles están las ventanas. Las ventanas tienen la característica de ser elementos en madera, hechas finamente por evanistas locales, lo que ha movilizado una economía muy interesante para la región y ha generado características de ventanas, la ventana balcón, la puerta ventana y el balcón corrido. Desde la Dirección Técnica de Cultura se han realizado varios estudios a lo largo de los años, los cuales han permitido catalogar y hacer un inventario de los balcones que hay en el municipio, y las características propias de los artesanos que los elaboraron. Hicimos un rastreo del proceso histórico de la arquitectura sonsoneña, de sus materialidades y su evolución. ¿Y qué hemos encontrado? Que las ventanas, especialmente los balcones en Sonsón, se han caracterizado más o menos hasta 1910 por ser en madera. En 1910 comienza a aparecer el vidrio como un elemento en el póstigo para cuando él se abre, genera la luz hacia el interior, pero genera un tema de seguridad y de que el viento no ingrese. A partir de 1920 y 1930 comienzan a trabajarse incrustaciones o articulaciones con otras materialidades, como es el hierro forjado, generando también una seguridad a veces en todo el contexto de las ventanas o balcones, o generando solamente un tema de estética y de embellecimiento de las ventanas y balcones. Finalmente, también mencionar que más o menos desde los años 60-70, y tras incorporar a algunos ciudadanos propietarios de inmuebles en el centro histórico, modelos arquitectónicos como de Medellín y de otras urbes como Río Negro, La Ceja, se han incorporado unos balcones que no son de la tipología sonsoneña, y es el balcón interno, el cual en Sonsón no funciona, porque en Sonsón no solamente estamos a 2.475 metros sobre el nivel del mar, sino que tenemos la influencia del páramo y su viento. Esto genera que la gran mayoría de balcones no se estén utilizando, y que sean espacios perdidos, solamente utilizados para un jardín o una hamaca. Para terminar, felicitar a todos los ciudadanos y ciudadanas, propietarios de inmuebles en el centro histórico de Sonsón, por estar protegiendo estos inmuebles. La gente cuando llega se va admirada de los balcones corridos, los balcones individuales, las puertas, ventanas, de la arquitectura tan hermosa que tiene Sonsón, y cómo Sonsón no solamente es un lugar de alta belleza para vivir, sino que es digno de compartir, recorrer y visitar. Gracias. 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 Gracias.